En una operación por cielo y tierra, la Policía Metropolitana de Tunja captura a dos presuntos integrantes del ELN que estarían implicados en atentado terrorista en Tunja en octubre del 2018. Es sobre la captura de dos personas, dos personas que están directamente involucradas en los hechos que se registraron en la ciudad de Tunja, integrantes del ELN como autores del hecho en el día de los hechos acá en la ciudad de Tunja. Entonces es lo que tenemos preliminar, hay hombres que están adelantando operaciones en terreno, en puntos críticos. Las detenciones se realizaron en medio de operaciones que se ejecutaron en los departamentos de Arauca y Casanar. Se tenía un paquete importante de información, varias personas involucradas, aquí es bueno señalar que hay autores que estuvieron en el sitio y también colaboradores, que digamos toda esa recolección de información en los últimos días pues se fue asociando y fue ya individualizando responsabilidades como tal. Entonces sí hay más personas involucradas. Hasta el momento van dos personas capturadas pero estarían en la búsqueda de otros cuatro sujetos que estarían también vinculados al acto terrorista en la infraestructura de la metropolitana donde un uniformado perdió la vida. Los capturados fueron traídos a Tunja por vía aérea para comenzar con la legalización de la captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!